¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Luxredo y en este caso te voy a mostrar principales diferencias entre una camiseta original como esta que estamos viendo versus una trucha, una reproducción o barra de imitación. Bueno, vamos a primero verlo a simple vista, son bastante parecidas, por no decir iguales. Antes de arrancar con todo esto voy a aclarar que ninguna de estas dos camisetas son mías, sino que son prestadas, ya que igual yo no soy de Boca Juniors, pero sí me sirvieron porque son del mismo modelo, entonces lo puedo hacer a modo explicativo. Así que bueno, ahora voy a explicar un poco sobre las principales diferencias entre una y otra. Ya igual a simple vista nos damos cuenta que la imitación de este modelo, que es un modelo, por si no lo dije, es un modelo que ya tiene un par de años, igual esta camiseta de Boca, pero bueno, vemos que tiene el logo, el logo del sponsor y en la que es imitación, la franja, la franja es bastante más amplia, o sea es más ancha por así decirlo, comparado con la original, que es más finita. Ahora vamos a hacer una prueba del tacto, vamos a ver, a ver si se siente. Esta, no sé si se escucha, pero es bastante más rugosa, la tela, a ver si podemos hacer foco ahí, es muy rugosa. Ahora, si la comparamos con la original, fíjense, a ver si se escucha algo, es más, como me puedo decir, es más blandita, fíjense, miren, y ahora vamos a esta y miren, es bastante más dura, no sé si se puede percibir en la cámara, pero es más dura. Otra de las principales diferencias son los sponsors, fíjense, ya no es solamente la manga, sino el sponsor en sí. Fíjense, a ver si podemos hacer acá zoom, miren, en este caso es como una gomita, sí, y casi que ni se escucha, sí, al tacto, sí, cambio acá, fíjense, parece que estamos pasándole la mano al cartón directamente, sí, esa es otra de las principales diferencias entre dos camisetas que deberían ser iguales, a simple vista lo son, sí, o son muy similares, pero en la vida real no. Bueno, vamos acá al loguito de UNICEF, sí, que, UNICEF, fíjense, vean este detalle, es duro esto, ahora vamos a la manga de la original, y fíjense, es más liviano, sí, y, vean lo siguiente, es como una gomita, vuelve a pasar lo mismo que con el logo de Megatone, sí, este parece que le pasamos al cartón, a la que es trucha, y al original, fíjense, es como una gomita, o sea, es muy bueno al tacto, sí, ahora vamos a lo que son las mangas, estoy haciendo un bolonqui, pero bueno, en este caso yo les voy a mostrar, sí, primero, obviamente, la que es versión réplica, que esta igual no es la mejor réplica, porque ni siquiera se van a dar cuenta que se parece en el cuello, sí, esta, fíjense, el original como es el cuello, y ahora miren la reproducción como es, sí, bueno, acá en la reproducción dice, bueno, ni siquiera se nota lo que dice, pero bueno, dice Made in Argentina, Fabrique in Argentina, o sea, puede ser para Francia esto, muy seguramente, y bueno, acá tienen el número, el código de la camiseta, que de igual manera no coincide con con este numerito, a ver si lo encontramos por acá, con este, con este que tiene acá abajo, sí, a ver, en la trucha, sí, no coincide el número del cuello con este que está acá, sí, cosa muy singular, cosa que en esta sí sucede, bueno, esa ya es otra diferencia, ahora vamos a la que es la original, fíjense, además de ser más liviana, tener otro color, sí, también, fíjense la diferencia de color entre la original y la reproducción, sí, nada que ver, un color una con otra, y bueno, acá ya vemos el cuello, sí, esta dice, cada día te quiero más, sí, y ya tenemos acá lo que sería la indicación, sí, de la camiseta, de dónde fue fabricada todo, pero bueno, fíjense que acá se nota, igual con un poquito más de claridad, sí, fabricada en Argentina, ¿ven? en la original se lee claramente, XL fabricada en Argentina, en Argentina, bueno, ahora vamos a lo que son los logos, sí, vamos de nuevo a lo que es la camiseta trucha, sí, vuelvo a aclarar que esta no es igual de las mejores imitaciones que encontré, pero bueno, no había otra, sino que es a modo explicativo, sí, bueno, lo casual de este, que me topé con estas dos camisetas es que la trucha, sí, tiene el logo de Boca, sí, Club Atlético de Junior, bordado, sí, y ahora se van a dar cuenta del detalle peculiar, o sea, en esta trucha está bordado, fíjense, está bordado con el cartoncito atrás, lo mismo que el logo Nike, sí, en la, disculpe, estoy bastante resfriado, pero bueno, fíjense, en la trucha también está bordado el loguito de Nike, ahora, si nos vamos a la original, al final, fíjense cómo está, no está bordado, bien, acá, miramos el reverso y no tiene nada, no hay nada, lo mismo que en el escudo, sí, vamos el escudo de Boca, reverso, nada, sí, o sea, ¿qué es esto? es, es un, la misma gomita, sí, de las publicidades, pero, con el escudo, sí, en vez de ser una estampa, como le ves la trucha, no, Nike original, le puso en este modelo de camiseta, plástico, sí, una goma, sí, es, no es nada impreso, perdón, no es nada bordado esto, sí, esto también, sí, es una gomita, el loguito de Nike, pero bueno, es una de las principales, también, diferencias, y por qué les digo peculiar, porque, por lo general, a veces suele suceder que es al revés este caso, suele suceder que a veces, la que es trucha, viene con el logo plástico, sí, y no bordado, y la que es original, viene con su logo bordado, sí, acá pasó totalmente al revés, la original tiene el plástico, y la trucha está bordado, bueno, otra de las peculiaridades de esta de esta casaca, en su versión, sí, trucha, y versión original, vamos de nuevo, primero, como siempre arrancamos por la por la trucha, sí, se acuerdan que le había mostrado el logo de Producto Oficial, fíjense, en esta, sí, Producto Oficial, y sí, bueno, pareciera, ¿no?, como que se ve original y nada que ver, fíjense la costura, cómo es, en la, en la imitación, sí, sí, nada que ver, porque ahora van a ver la original, y miren, miren acá, cómo está cosido, sí, fíjense, miren, acá, no sé si se logra ver, pero, nada que ver, los bordes, y esta, además, tiene el logo de Drift Fit, la original, ¿sí?, y está bordado, ¿sí?, el logo está bordado, fíjense, el reverso viene con el cartoncito de, está bordado, y, además, si comparamos, la, la réplica, ¿se acuerdan?, tiene este logo, y la original no tiene ese logo, la original tiene este loguito, ¿sí?, que dice, está en inglés, Angelina to the Strags Specification Champions Athletic, es como una certificación original, y tiene ahí el numerito, que, a ver si le hacemos foco, ahí se ve, 54, 54, 7, 63, que, por lo general, es el número que coincide acá, ¿sí?, o, acá, tiene estas tiras, que la trucha tampoco trae, la, la que es de reproducción no trae estas, estas tiras, y, además, esto, este cartón, en la original, mirá, es un cartón, es una planchita que viene, es re flexible, fíjense, es, es más, es más suelta que un papel, ¿sí?, nada que ver, en algunos casos viene, eh, viene la, la camiseta trucha, ¿sí?, pero, adentro, trae como un cartón, ¿sí?, que en este caso no está, no está en la trucha, pero, a veces trae como un cartón, ¿sí?, y bueno, podría pasar también al reverso, ¿sí?, que es básicamente lo mismo, me va a tomar un tiempo, porque estoy yo solo grabando el video, lamentablemente no tengo, no cuento con ayuda disponible, bueno, lo interesante del caso de la, de la, eh, reproducción, es que, no trae el sponsor, ¿sí?, al menos esta versión que, ah, sí, sí, perdón, me confundí, si trae el sponsor, pero, es como más duro, ¿sí?, es bastante más duro, en la reproducción, ahora vamos a la que es original, fíjense que el logo, tiene que ser amarillo, ¿sí?, cosa que en la, en la reproducción no es, y, además, miramos, esto, fíjense, miren, es como, una, una sedita, ¿sí?, esta gomita, aparte es, es muy, es muy buena como para, para sentirlo, ¿sí?, fíjense, miren acá, la original, es otro, otro nivel, ¿sí?, después hay otro tipo de reproducciones, ¿sí?, por ejemplo, de estas, de estas, por así decirlo, imitaciones, hay, de otras versiones, ¿sí?, que vienen con otra tela un poco mejor, ¿sí?, que no vienen, con, con, con estas publicidades así, tan duras, ¿sí?, viene con el color acá amarillo, pero, de igual manera vamos a notar estas principales diferencias, eh, algo que, no encontré en la original, que sí encontré en la reproducción, es que, esta tiene solamente tres estrellas, y esta tiene el número 47, puede ser porque es otra versión, ¿sí?, la trucha, de boca de este año, que conseguí, puede ser que sea otra versión, ¿sí?, pero bueno, básicamente, no lo quise hacer más, extenso al video, ¿sí?, perdón, igual por la, la filmación así, rápida, es que no tengo, no tengo ayudante hoy, así que, más o menos vamos a dejarla ahí, ¿sí?, estamos acomodando las, las casacas, y, bueno, ahí tenemos, las principales diferencias, eh, si querés hacerme una consulta sobre este video, podés hacerla, ¿sí?, en la, en los comentarios, y, además, eh, vas a tener también un poquito más de información, en la publicación misma, y, bueno, si, la verdad, si te gustó el video, dale tu like, eh, ante cualquier, como ya te dije, duda, inquietud, podés escribirme, preguntarme, sobre camiseta, fútbol, eh, los próximos videos también, que estaré subiendo de, algunos relatos de fútbol, ¿sí?, de radio, eh, de automovilismo, que ahora está por empezar el Dakar, ¿sí?, me gusta mucho el automovilismo, y, también estamos con el rubro, eh, de la informática, ¿sí?, la computación, así que, bueno, no te despedes de este canal, y seguí todas las novedades, que pronto habrá más, muchas gracias por ver este video, te mando un saludo fuerte, y no dudes en suscribirte.